La libertad de expresión debe ser un medio pacífico y eficaz de exponer nuestras ideas. A mí el tema del concurso nacional de oratoria me deja como lección y como aprendizaje que debo motivar a mis compañeros a que participen, a que no pierdan esa iniciativa de luchar por un país y luchar por una nación. Yo siento que Ivania es una chica ante todo muy comprometida con las tareas que ella se impone. Mi mayor sueño en la vida es llegar a ser dirigente de nuestro país para modernizar nuestro sistema educativo y sobre todo quisiera ser dirigente de Panamá para promover la participación activa de la mujer. Ivania como hija es una excelente muchacha, tiene muy buenos comportamientos y es una muchacha muy centrada en todo. En lo personal veo a la democracia un poco débil. Me preocupa lo que está pasando y los jóvenes debemos participar para mejorar esta situación en la que está pasando. Todos debemos luchar por tener un país más democrático. Considero que la mayor virtud que tiene nuestra democracia es a la hora de votar, ya que nos dan la oportunidad a todos los panameños de elegir a un candidato, ver sus pros, sus contras y qué beneficios nos puede traer al país para continuar con nuestro crecimiento.